Arrombia, arrombia roba Pequena hati, patrón y caminera Arrombia, arrombia roba Pequena hati, patrón y caminera Abang mandi, ngora lutura, tinggi daluture kunnik Gua tamani, ngora nguyora, tinggi kutok lepni mati Ingkota selan, mudalan mudik Ingkat amara curug, tamani da kota selan Kutulan mudik, namak lana bangi Bungan lana bangi, ga suka-suka Anggi ojo, nge gejagi Kayan lingkulan, tajang ujo, ik jamor Anggi tang tako, sasat kawang, geni kresla Panyuk pengawan, si norocaya dikulat Lera sebucian, alera kuda kenangan Ngeresaki upok, bungsar mundu Ingkota mana curug, tamani da kota selan Bungan lana bangi, ga suka-suka, nge gejagi Apa kreasi, apa kreasi, mudalan mudik Bungan lana bangi, ga suka-suka, nge gejagi Ingkota selan, mudalan mudik, ga suka-suka, nge gejagi Bungan lana bangi, ga suka-suka, nge gejagi Suka-suka, nge gejagi Suka-suka 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 a 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 y 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